Hola Macarena, me gusta saludar, voy a compartir mi pantalla. Ok, bueno, voy a dar comienzo porque el tiempo es breve y apremia. Ok, vamos a hablar el día de hoy sobre secuestro, una panorámica, es algo bastante alto nivel, sobre el secuestro de redes, tanto IPv4 como IPv6. Primero quiero repasar muy brevemente una terminología que muchos conocemos, pero para que todos estemos en la misma página. Primero que nada, ¿qué significa secuestro de red o hijack? Se define como el apoderamiento ilegítimo de una red IP manipulando las tablas BGP. También tenemos otro concepto que es el de evento, que básicamente corresponde, déjame colocar el láser, un evento va a corresponder a cualquier actividad sobre el secuestro. Esta terminología es muy importante porque la voy a utilizar muchísimo durante el resto de la charla. También tenemos el concepto de secuestrador, que básicamente es quien va a realizar el evento del secuestro de la red. Y finalmente tenemos un último término que vendría a ser el de secuestrado, que básicamente es la víctima del evento. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a decir que aquí corresponde el estudio que hicimos y muy brevemente la historia. En este mismo año, en una charla que estuvimos con la gente de Karibnok, nosotros desde la CNIC recibimos una consulta sobre estadísticas de secuestros de red, particularmente en nuestra región. Y nos dimos cuenta que lastimosamente no lo conocíamos, no teníamos esa información a la mano. Y después procedimos a hacer búsqueda sobre esta información, sobre datos relevantes a secuestro de redes, y es muy difícil, señores, conseguirlo. Nos costó bastante. Y el único dato, digamos, confiable, que está en tiempo real, adaptándose, etcétera, fue el de una cuenta de Twitter que muchos de ustedes conocen, que se llama BGP Stream. Es muy buena la cuenta, la recomiendo a todo el mundo que la puedan seguir. Y referente un poquito más sobre el origen de los datos, estamos procesando los datos desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de mayo de este año. ¿Ok? ¿Qué obtenemos? Básicamente cuando uno hace un fetch de un tweet, obviamente estamos hablando de temas automatizados, ahorita más adelante indico cómo fue que lo hicimos, obtenemos todo esto. Esto en Python es una estructura de datos que se conoce como diccionario. Esto es básicamente lo que uno obtiene de Twitter. Twitter. El pedacito que nos me interesa que prestemos atención es esta parte que viene después de texto. Aquí es donde está toda la información relevante. Estamos hablando que es un hijack, hay otro tipo de eventos. El prefijo secuestrado. Bueno, el sistema autónomo, el prefijo secuestrado, por quién fue secuestrado, ¿Ok? Y un poquito más de información. ¿Cómo obtuvimos estos datos? Usamos tres herramientas principalmente. Una es Twitter Scraper, que es muy buena, se las recomiendo. No se necesita ni siquiera estar registrado en Twitter como developer. Lo de todo lo hicimos en Python 3, y utilizamos el API Derive de geolocalización, el cual es excesivamente bueno también. Ok, vamos ahora ya a entrar en materia sobre los resultados obtenidos. Vamos, brevemente, vamos a comenzar con este, es la cantidad de secuestros por año, desde el 2016 al 2020, por favor recordemos, que 2020 solo está procesado hasta mayo de este año. ¿Qué me interesa a mí que veamos? Que en la próxima lámina se ve mejor, que hay una disminución en la cantidad de secuestros de los prefijos en el histórico, no por año. Vamos a verlo mejor en el siguiente. Aquí lo tenemos. Desde el 2016 hasta el 2020, recordando que aquí nada más está hasta mayo. Pero lo importante es que veamos una disminución bien marcada sobre la cantidad de secuestros de red. Si las personas se preguntan por qué, bueno, ya sabemos entonces que RPKI e IRR funcionan muy bien. Y yo incluso, esta gráfica me gusta solaparla, o sobreponerla, con estas dos extras gráficas que están aquí. Creo que se ven muy pequeñas, pero las describo muy brevemente. Esta es la gráfica del crecimiento de la tabla de enrutamiento de IPv6, y esta es el crecimiento de la tabla de enrutamiento en IPv4. Vemos que a pesar de que las tablas de enrutamiento global, la DFZ, crece, existe una disminución bien marcada en los secuestros. Otras cositas que quería mostrar, aquí tenemos cómo se distribuyen los eventos, aquí lo hice nada más del 2016 al 2019, por el mes del año. Este es el mes 1, enero, este es el mes de diciembre, y vemos que noviembre es cuando más eventos de secuestro, después seguido por julio, son los meses que más secuestros existen. Es decir, el mes que viene, señores, deberíamos estar muy pendientes. Los que no tengan RPKI e IRR, es un momento interesante para no llegar acá. Hicimos algo un poquito que puede ser simpático, buscarlo por hora, ¿no? Aquí está desde la hora cero hasta la hora 23. Vemos que las horas de, como las 16, vendría a ser la hora, las 4 de la tarde, estas son horas UTC, y aquí las 11. Es importante indicar que generalmente, estuvimos repasando varios tweets, hay como 20 minutos de retraso entre el momento que ocurre el suceso, ocurre el evento, y desde que se vea el tweet, ¿no? Entonces, esta es la hora reportada, particularmente por Tweet Scraper, después de hacer un fetch de los tweets de la cuenta BGP String. ¿Qué más tenemos que puede ser interesante? Aquí tenemos el RIR que más secuestros recibe. ¿Ok? Recordemos que tenemos el AS del origen, entonces podemos fácilmente tomar esta data. Básicamente tenemos a RIR como el mayor, los días jueves, el mayor RIR que recibe secuestros. ¿Ok? Divididos por mes. Perdón, divididos por día de la semana. También tenemos el RIR que más secuestros realiza. Interesantemente, también dividido por día de la semana, el día jueves, la gente de RIPE NCC, aparentemente, es el que más realiza secuestros. Algo que no es sorpresivo, es el día de la semana con menos secuestros. Por el registro, bueno, AFRENIC, LACNIC, APENIC, ARIN y RIPE, todos tenemos que el día domingo es el día con menor cantidad de secuestros de RIR. Algo bien interesante, una tabla de frecuencia que colocamos sobre los prefijos que más secuestros reciben. ¿Ok? ¿Qué estaría pasando aquí? Si revisamos por lo menos, este prefijo, me acuerdo perfectamente, no tiene RPKI. ¿Ok? Entonces, interesantemente, quizás el 1110-24, que parece que es un prefijo muy fácil, quizás, de realizar un HIJAC, hasta por error, no aparece aquí y sí tiene RPKI configurado. Otro, algo de unas cosas misceláneas, el prefijo más frecuente utilizado al momento de secuestrar un prefijo, es un barra 24, en el mundo IPv4. La longitud de frecuencia, más frecuente utilizada a la hora de secuestrar prefijos IPv6, vendría a ser un barra 48 principalmente, y después un barra 32. El top de los 10 países más afectados, vemos que incluso Brasil, de nuestra región, se encuentra aquí listado. Aquí está el orden, Estados Unidos, Brasil, India, China, etc. Y los 10 países que más secuestran, que son más del secuestrador mayor, Estados Unidos con 1034 eventos, Brasil, Rusia, India, y etc. etc. Un poquito una curiosidad, que quise agregar a la lámina. Este sistema autónomo, que nosotros vemos aquí, es el que más secuestros ha realizado, al menos desde el 2016 hasta mayo del presente año. E interesantemente, para más colmo, es un sistema autónomo reservado, ¿no? Así como existen direcciones IPv4 reservadas, también existen sistemas autónomos, y este es un sistema autónomo secuestrado. Él realizó un total de 36 secuestros, entre el 2016 y el 2018. ¿Ok? Entonces, fíjense, bien interesante esto. Y esto es todo lo que tengo, por el momento, cualquier pregunta, duda, con todo el gusto. Gracias, Ale. Quedan un par de minutos para consultas, que las pueden realizar a través del panel de Q&A. por el momento no tengo consultas. ¡Qué sorpresa! Ok. Ahí apareció algo. No sé si es una consulta. Bueno, hay una consulta de María Inés Ortega, que dice, ¿Los proveedores de hosting tienen la capacidad de detectar estos secuestros? Es interesante la pregunta, María Inés. Te comento que detectar como tal, todo el mundo pudiese llegar a tener la capacidad. Hay que estar muy pendiente de los falsos positivos, y te explico el por qué. ¿Qué ocurre en este mundo de secuestro de redes? Tradicionalmente, tú vas a tener un prefijo que va a ser anunciado por un sistema autónomo. Y entonces hay que tener una capacidad de poder detectar de que si ese mismo prefijo está siendo anunciado por otro sistema autónomo, es verdad, es verídico, es algo legítimo, o puede ser algo ilegítimo de un secuestro de red. Entonces, allí quizás me atrevo a decir, vas a necesitar un poquito de inteligencia artificial. Yo te recomendaría, la gente, bgpmon.net, si quieres ahorita lo coloco por el chat. Tiene un servicio muy bueno de notificación de secuestros de red, que perfectamente lo puede utilizar en algún proveedor de hosting. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, uno se suscribe a bgpmon.net, y colocas cuál es tu prefijo, cuál es tu sistema autónomo, tiene unas limitantes, hay una parte que es gratuita, otra que es paga, pero es muy bueno. ¿Qué va a ocurrir? Si usted tiene su prefijo siendo anunciado por un AES y de repente es anunciado por otro, usted va a recibir un correo electrónico y le va a decir, ah, mira, es verdad, es algo que yo quería, y usted puede llegar a tomar alguna acción como RPKI, IRR, realizar un anuncio probablemente de un prefijo más específico, ya es potestad usted de realizarlo. Que si lo tengamos que hacer nosotros, también es viable. Nosotros en la CNIC, con el proyecto Ford, y hay un portal del proyecto de Ford, también reportamos aquellos prefijos que están siendo anunciados, pero que por alguna razón tienen algo en RPKI o en IRR, que no hace match con lo que se ve en la tabla de enrutamiento. Por ejemplo, si usted tiene en RPKI estipulado que un prefijo tiene que ser anunciado por el AES 65005, en RPKI dice eso, pero en la tabla de enrutamiento se ve 65008, nuestro reporte lo va a indicar correctamente. Entonces eso también le puede ayudar a usted. ¿Alguna otra pregunta? ¿Para tiempo? Gracias, Ale. Tenemos muchas preguntas, no, un par de preguntas, pero nos quedamos sin tiempo, así que respondemos por el chat, y seguimos adelante. Muchas gracias. Vale, por nada, gracias.